La música tradicional que apareció en la civil inflada fue producto de una investigación previa al proyecto del Baupés, hubo un levantamiento de una cartografía musical que hacen las tribus indígenas. Conocí al coordinador de este proyecto y me brindó toda su música, o sea que lo que estamos escuchando, lo que escuchamos aquí en la selva inflada es, creo que un material virgen, un material único que del Baupés no había salido antes. Creo que ese es el gran aporte que hace esta película en cuanto a la música, en cuanto a levantar una cartografía musical de lo que es la selva del Baupés en Colombia. Cuando empecé esta película me cuestionaba mucho sobre qué salidas iba a tener, hacer un documental que cuestiona tanto el modelo que somos como país y verla que inaugura un festival, el festival más importante de cine colombiano es para mí una prueba de que hay que hacer cine, hay que hacer cine que cuestiona, hay que hacer cine que hace dudas sobre lo que somos como país porque pues si no es entretenimiento y pues definitivamente creo que es el mensaje que queda de todo esto y este festival es reflexionemos de nuestro país a través del cine.